¡Muy buenas noches muchachos, muchachas! Bienvenidos a la gran final de la MSI Gaming Premiere. Estamos dispuestos a ver el encuentro entre IG Stor y Wuju Style. No estoy solo en este relato. Me va a estar acompañando en el primer mapa el querido Sansan. ¿Cómo estás? Por mirar, vamos a estar casteando. Yo voy a estar haciendo la lista del primer mapa que hay. En este caso va a ser Overpass. Exactamente, Overpass para arrancar la final. Y tenemos muchos datos curiosos, Sansan, con lo que ocurrió con estos dos equipos. Primero que todo, los dos vienen de llegar a la final de la MSI Gaming Challenge, que es como la quali para equipos de liga amadora. Que sería un poquito más amateur. Quedaron totalmente afuera todos los que venían de principal, Sansan. Sí, y un partidazo. Ganaban 2 a 1 los chicos de Wuju el torneo anterior. Y no me confundo, los chicos de Wuju creo que se llevaban el torneo anterior. Y este torneo, los chicos de Wuju Style vienen de ganarle en la semifinal a All Knights. 2 a 1. Y los chicos de IG Stor a Yunblood. Ayer, un partidazo vimos. En el tercer mapa se definió en caché. 2 a 1 también se llevaron el partido. Exactamente, la verdad que fueron hermosos partidos. Dignos de semifinal. Y creo que, sin dudas, la gran sorpresa fue la gente de Wuju Style, que le ganó 2 a 1 a All Knights. Que viene fuertísimo. Que se está por ir a Brasil dentro de poco. Y que viene a un nivel, bueno, de lo top de Hispanoamérica. La verdad que la vienen rompiendo. Y sale un Wuju Style que es un mix. Que son muchos jugadores que están en otros equipos principalmente. Pero que se decidieron armar este rejunte para jugar el torneo y estar acá en la final. IG Stor también obviamente con mucho mérito ganándolo en Yunblood. Muchachos, cerramos las encuestas. 75-25 quedará a favor de la gente de IG Stor Argentina. Así que cierran ahí y ya tenemos el partido que está a punto de valer. No nos queremos perder absolutamente nada. Así que vamos directito al juego. A ver qué va a ocurrir en esta gran final. Al mejor de 3. Ya vamos a estar repasando los vetos con Sansan. Pero sabemos que Orpas es el primero. Y arranca entonces el encuentro. Avanzando para el site. De B. La gente de IG Stor que arranca. Del lado TT después de haber perdido el life round. Espera por ahí Dillion. Va a preparar la SG y la FB. Yoko Wow. Le van a mandar todos los jugadores. El gordo Rilly clavando. Mira, se va a llegar el primero. Sí, el primero se lo llega sin problemas. Va por el segundo kill pero no puede. Las duals que molestaban por ahí. Es un 4 vs 3 ahora. Aparecía para descontar también el señor Refuse. Sale con las duals. JNF. Con la doble kill tremendo. Finalmente caía en manos de David. El joven jugador chileno. Que la está rompiendo. Apa. Bueno, mufadísimo. Le pegó un tiro a su compañero. 2 vs 2. Aguante desde atrás Dillion. Desde Monster ya había el primero. Trata de conectar al head y lo consigue. El último en pie es Yoko. Contra el mundo. Ese Kun en tan solo 3 de vida. Ni más ni menos. Va a tratar de definir esta ronda. Empieza a avanzar con la Glock. Veremos si puede conseguir la kill de Ese Kun. Y luego plantear el 1 vs 1 mano a mano. Contra Dillion. Lo va a ver en cualquier momento. No impactaba el tiro. Mira, era clave el tiro. Sansan. Tenemos el plan del AC4. De parte de la gente gestora. Y Dillion, Dillion. Dillion que se complicaba. Complicaba para descontarlo en el planting. Pero consigue la kill que es lo importante. Y va a llevarse entonces el pistol round para la gente de Wuju Style. Muy buena la pistol round que plantó el equipo TT. Una lástima y muy bien por el chico de MC Ariel que es JTF. JNF. Que por conexión se me hizo una triple kill y marcó la diferencia en la ronda. Exactamente. Una gran gran diferencia. Y bueno, ahora. ¿Qué va a hacer? IG Store sale con el Eco Seco. Empiezan a avanzar todos los jugadores de IG Store para lo que sería el SiteDB. Y algunos para Fuentes. Se distribuyen un poquito. Mientras tanto, David va a piquear la C4. Tenemos a Wuju Style adelantando muy agresivo. Tirando incendiarias y datos y demás para tratar de dominar el sector de Fuente. Jokowau en cemento. Va a empezar a abrirse. Va a buscar ese cinglazo. En el SiteDB hay uno esperando por ahí bastante cerquita. Nos va a la cámara con David y sus compañeros y compañía para ingresar al SiteDB. Todos juntos en este eco seco. Baja de parte del señor SQ. Una parecida también Franar con la baja de la AUG. Quedan solamente dos jugadores. Una hora porque Franar cerraba la ronda. Tenemos entonces el 2 a 0 para la gente de Wuju. Como decís, 2 a 0. Ronda prácticamente a la basura para los chicos de IG. Que solamente pudieron hacer una sola kill. Y te comento los picks. Que Over lo dijeron los chicos de IG. Y Caché, que es el segundo mapa, los chicos de Yuju. Perfecto. Tenemos entonces los picks. ¿Y el tercer cuál sería? Traino. Perfecto. Tenemos un map pool bastante interesante. Me gusta porque no se está viendo mucho Mirage. Y la verdad que es un mapa que está bastante saturado ya. Y optan por cosas diferentes los muchachos. Empiezan a ingresar para el SiteDB. No hay absolutamente cobertura. De parte de Wuju que no sé muy bien la intención de ir a dominar tanto para el sector de Conector con muchos jugadores. Lo cierto es que, claro, tomaron hasta base terrorista. Pero van a dejar el plan totalmente libre. Ahí, gestor. Never planta la C4. Empieza a rodear ese Kun con el auge por la espalda. Va a encontrar alguno. Sí, totalmente regalado. Nadie está prestando atención a las espaldas. Ese Kun se quiere llevar la segunda kill. Le va a conseguirse y doble para él. La tercera no puede ser. Su compañero igual viene por las espaldas. Desde arriba Jotti con la UMP hace muchísimo daño tremendo. La doble kill de distancia con ese arma estaba en mucha desventaja. Sin embargo, a Wuju no se le complica en lo absoluto definir la ronda. Tenemos el 3 a 0, Sansan. Estor que optan por ir la tercera vez consecutiva al site de B. Y sigue sin funcionarles. Esta vez con el Bui. Vamos a ver cómo pueden hacer esta ronda que va a ser un forzado por lo que vemos. Con muy poquitas latas. Así es. Poquitas utilidades para el equipo TT. La verdad que escaso. Cuanto menos. Apostaron un poco más por el P. Viste ahí como que no hicieron sacar ninguna Galil, ninguna MP. Sino que todo ACA. Y bueno, las latas quedarán en segundo plano. El Gordo. O sea, ayer la primera kill. Sí, tremendo. El Gordo realicé ya la primera kill sobre el señor Feranar. No terminó de entrar el nombre de Godoy. Pero, para que sepan. Bueno, ahora lo vamos a comentar un poquito mejor. David estaba descontando sin problemas a él. Aunque estaba adelantando por conector. Recordamos 75-25. Terminaron las apuestas a favor de IG Store. Ahí está. El nombre. Bueno, no sé. Se cortó. Pero porque quedó bastante largo. Pero me pidió especialmente el Gordo realic que ponga en su nombre. Por lo menos el que se muestra en pantalla. Viejos los amo. Así que eso es lo que quiere decir. Pero justo se cortó porque era demasiado largo. JNF con el AK-47. Yo corrotando para el site. Debe que queda totalmente liberado. Ventaja numérica para la gente de IG Store. Aunque tienen un jugador en uno de vida. Que es Joko. Y David también en 2 de vida. Muy tocados. Tremendo. Never. Marcando diferencia. Empieza a cortar rotaciones. Joko WoW va a salir. Lo va a encontrar totalmente regalado. Se lo va a llevar. Y cierra la ronda primera. Para el equipo terrorista. 2-3-1. Muy bien por los chicos de IG Store. Que logran llevarse la primera ronda para ellos. Muy bien. Les generaron los choques en A. Esperaron bastante el rugeo de los chicos de Ujo. Les salió para ellos. Y terminaron en el site de B. Totalmente a favor de personas. Muy tocados estaban. Pero se lograron llevar la ronda. Así es. Está complicado el tema de la vida. Y la verdad que excelente. Cómo cortaron las rotaciones. Y cómo avanzaron en el momento exacto para el site conveniente. Que era el site de B. A esto que va a caer para cemento. De parte de ese Kun. No va a impactar demasiado. Estamos hablando en la prea. Que este es Wuju Style. Es el equipo de los standings. Están jugando un standings de cada equipo. Básicamente. Dillion. Está jugando en Goodfellas. Es Kun en Bio. O sea es como que hay un rejunte de jugadores de otros equipos. Que se armaron el equipo para jugar esta liga en específico. Y la verdad que fue tremendo. Potti siempre estaba presente para todos los equipos. La verdad. Bueno Peke que va a estar jugando el segundo mapa. Si no me equivoco. También está jugando en S2CN. Son nombres muy fuertes. Pero al mismo tiempo. No es un equipo que venga hace mucho tiempo. Dudo que tenga tantas strats pactadas. Por tema de antigüedad y demás. A diferencia de Gestor. Que el único cambio que tuvo. Es la salida de Ariel Didi. Y el ingreso de el señor. Estoy entre Never y Shoko. No recuerdo cuál de los dos fue el último que entró. Así que ahora vamos a estar confirmando. Feranar con la UG. Esperando perfecto en el ángulo. Lo descontaba sin problemas. El gordo Riley que estaba avanzando. Hotti le dando mirad desde Potis. Y ayer la primera kill. Sí, la primera sin problema. La segunda también. Tremendo el control del auge. Después de la subida de precio. La siguen utilizando. Y la siguen haciendo valer. El último en pie. Es David. Se encuentra desde el side. Y va a morir también. Es manos de Hotti. Que concreta el doble kill para él. Doble kill también parece que un 4 a 1 sólido. El equipo CT. Otra ronda más que optan por ir al side de B. Y sigue sin salirles muy bien. Muy sólido del side. Los chicos de Buhu. Que la cuarta ronda que ganan. La cuarta también que ganan en el side de B. Ojo con eso. Sí, la verdad que mucho dominio en el side de B. Vamos a ver si puede reacomodar y gestor. Usar un poquito más utilidades para marcar la diferencia. Separar al equipo. Está jugando muy cómoda la defensa. Guyu. Cae Ladeto. Avanzan para plaza. JNF está más atento. Primera, segunda, tercera. Kill para él. Busca la cuarta pero no puede. Con la de acá aparecía Refuse. No era suficiente. Granar estaba atento para descontar al jugador que estaba avanzando por ahí. Y el último pie. El gordo Riley que tiene. Todo, 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 todo en sus manos para ganar esta ronda. Necesita conectar cuatro cinglazos. Mucha presión. Una responsabilidad enorme en los hombros. Tiro de parte de Dillion. 5 a 1. Wuju Style cierra la ronda. Se los ve sólidos en un mapa que a priori es mucho mejor del lado de los contraterroristas. Sí, sí, sí. Es normal que haya bastante diferencia del lado de los contraterroristas. Quinta ronda para los chicos de Buhu. Ahora sí ya tienen Buhu y los chicos de gestor. Vemos al gordo Riley con su WP. Vamos a ver qué puede usar, qué puede hacer con eso. Así es. Va a ser importante, te digo, porque está jugando bastante a la distancia. Así que puede sacar un tipo de mérito más que todo para llegarse al que está en poti en el site de B. Va a ser falta la WP en manos del gordo Riley que todavía en cuanto a kills. No sé si pudo entregar demasiado. Vamos a ver un poquito, vamos a chusmear. Está complicado en general el equipo de gestor. El que más frags consiguió fue David 4-6 que ayer nos regaló unas ronditas con pistola tremenda. Y sí, falta que entre un poco al partido la gente y gestores temprano. Recién comienza este encuentro. Es el primer mapa al mejor de tres desde la gran final de la MSI Gaming Premier. Dillion lanzaba el humo. Estaba esperando el gordo Riley. Trata de shutear. Avanza para lo que sería cemento, el humo que lo obstruye. Así que va a tener que esperar un par de segundos más. Incendiaría derechito para los barriles donde no hay ningún jugador de la gente de WUJuStyle. Empiezan a mandarse todos los jugadores. Refuse de bujar el enterifra con el AK-47. Lo va a conseguir encima el gordo Riley. Descontaba con el lado de la WP. Tres versus tres. Se queda desde Monster. Avanzada por la derecha y le ganaba el choque Yoko. Dos jugadores quedan de la gente de WUJuStyle. Cuidado que Yoko está muy en coma. Viene Dillion enojado con el lado de la WP. Queriendo hacer este retake. Recuperar el site perdido. Y obviamente evitar que planten la bomba. Lo va a hacer ahora mismo Yoko detrás de la bolsa de cemento. Queda arriesgado. Lo tratan de shutear. No pensaron que había plantado en default. Pero estaba plantando justo detrás de la bolsa de cemento. Acá es la incendiaria. Buena baja de parte de Franar. Come por ahí Never. Se ha sido el primero y el segundo para finalizar la ronda. También la segunda es la ronda para la gente de IGestor. Muy bien los chicos de IGestor. Que ahora sí tiraron muchas latas al site de B. Y entraron sin problema. Solamente dos kills se llevaban en contra en la entrada del site. Pero los chicos de Gushu Style no pudieron hacer el retake. Segunda ronda para IG. 5 a 2. Y vamos a ver Kunt con esa Deagle. Así es la Deagle que va a tratar de marcar un poquito la diferencia. S.Kun. Mientras que Ileon conseguía el primer tiro. Le ganaba sin problemas al Gordo Real. Que buscaba la agresividad en fuente. Perdió el mano a mano. Tira la SG JNF. Espera con tranquilidad. Y una flash a David. Que retrocede. Y esta vez IGestor con muchas más utilidades. Si es que quiere pasar al site de B. Tiene incendiaria. Tiene SG. Tiene muchos recursos para separar a los rivales. Y encima mirá. Está adelantando totalmente solo. Lo agarran offside. Yoko. El señor JNF. Que estaba tomando por ahí. Hotti perdón. La Dato que cae. Empieza a rotar. Dillion con el AWP. Va a tratar de shutear. Se va a animar. No creo que sea tan atrevido. Así que vuelve para las escaleras. Never. Ahora sí. A preparar todas las utilidades que se estaba mencionando. A darle el mejor uso posible en el ingreso. Incendiaria para los barriles. SG para Potti. Todos los chiches. S.Kun con la DK. Se va a pegar bien al humo. Para aprovechar. Se llega la primera kill. Va por la segunda. Le dio la sombra. La doble kill de ese Kupi. Que es la que guardecita para hacer con el trabajo. Triple. No puede ser. Lo deniega Never. Que ahora va a tratar de achicar. Y plantar ese C4 solo contra dos jugadores. Y en 19 de vida. La tiene complicadísima. Dillion. Aguarda con el USP. A descontar justo cuando el rival. Quiera plantar la C4. Quiera plantar la bomba. Granar desde arriba. Tampoco le da ángulo. Y encima lo sienta con la UG. Tenemos el 6 a 2. 6 a 2. Y no le salió esta vez la ronda por la... No le salió muy bien la entrada B. Porque Kunt con la Deagle. Que estábamos hablando antes. Hizo una doble kill en conexión. Que no dejó pasar a ninguno por ahí. Y muy bien. Muy bien los chicos de UG. De UG no dejaron plantar. Y ahora forzan a los chicos de IG a sacar Deagles. Así es. Tenemos entonces la ronda número 9. Forzadito. De IG Store. Le incendiara con buen timing. Aunque no se iban a mandar por sapos. Sino que calculo que correrán un poquito cemento. Está atento ese Kunt para ayudar. En el momento de abrir la puerta. Va a encontrarse todos los jugadores del equipo terrorista. Los deja pasarse. Ya el primero. El segundo no podía ser. Trae instantáneo parte del señor Never. Viene el gordo Riley por las espaldas. A tratar de descontar el LLP. Que no paras. Dillion. Finalmente lo encuentra. David. 3 vs 2. Aparece David nuevamente. Tremendo. Con la UG castigando. Y esto. Era un eco seco. DIG Store. Que se transforma en un 1 vs 2. Con un David. El player de Chile. Con un Auge. Lace 4 en la espalda. Y con mucha tranquilidad. Encima. A chica para. Lo que sería banco. No va a encontrar ninguno por el momento. Ahora sí. A ver. Pero está más que atento. Fran hará el rodeo. Al ninja más que todo. 7 a 2. Igual. NT. Buena ronda de parte de DIG Store. Sí. NT para ellos. Porque solo con las Deagles. Hicieron una ronda. Que en un momento se pensó. Para qué lado iba. Muy bien. DIG en Dekon. Con el AWP. En conexión. No dejando pasar. A casi nadie. Realizó dos bajas. Y tuvo un freno. En toda la ronda. 7 a 2 para ellos. Recordemos que es un mapa lado CT. Y es su pick aparte. Sí. Es muy importante que lo hagan valer. Así que. Se está. Notando ahora mismo el corto. Perfecto. En el pick. Que hacía para la. Para lo que sería Fuente. Andando por la derecha de la smoke. Le va a querer llevar el segundo. A ver el gordo. A ver a ver. El gordo realista. Esperando. Se lleva la zona kill tremendo. Con el AP. Se lleva las dos kills necesarias. Para dejar esto en un 2 versus 5. Y hacer casi tres cuartos de la ronda. Para ahí gestor. Van a piquear la C4. Pero. Guju style complicado. Con mucha diferencia. En cuanto a jugadores se refiere. Va a tener que defender solamente un jugador. En cada sitio. En cada site. Y ya moría. El del site de B. Refused lo descontaba. El pequeño Refused. Que avanza. Para el site de B. Mientras que el último queda. Desde los caudales escondiditos. Esa es la primera. Pero parecida. David. Que está intratable con el AK. 7 a 3. De la mano del gordo. Rilly. De la mano de David. Y también el señor Refused. La gente de iGestor. Está sacando. Más o menos las necesarias. Pero un buen lado terrorista. Si si si. Muy bien por ellos. Ya. Un par más. Y ya. Logran. Su parte del mapa. Del lado TT. Nástima de Jaino. Esperó un poquitito más. A que pase el otro chico. Por fondo. Porque si no. Ya podía hacerse dos kills. Y la ronda. Iba a empezar a dudar. 7 a 3. Vamos a ver esta ronda. Que parece un Rulla. B. Así es. Caen las ladras rápidas. Todos compactos. Para el site de B. Los jugadores de iGestor. Cae el humo. Preventivo. De parte de Joty. Que se queda esperando los barriles. Avanza el gordo. Sin ningún problema. Lo busca detrás del humo. No lo va a encontrar todavía. El que sí encontraba. La quiere la Yoko. Desde la espalda. Parecía tremendo. Se cua un doble kill. También su compañero. Se complica las cosas. Para la agente de iGestor. En la ronda. Vamos a artiferar a una chica. Gola necesita mucha confianza. Para llevarse al señor David. Sin problema. Si la pedo 50 de Ileon. Un stack. Se podría decir. De la gente de Wyo. Tremendo. El pego. Las pistolas en desventaja. Se llevan la ronda número 8. Increíble. Increíble para Wyo. Que lograron con un eco. Llevarse una ronda. Que parecía ganada. Para iGestor. Increíble Kunz. Con la digle. Lo que está pegando. Tremendo. Todo en la ronda. La verdad que sí. Un desempeño. Realmente increíble. No es la primera. Que hace algo así. Con la de K. Y está valiendo. Un montón para el equipo. Que es el que menos tiene. En cuanto a recursos. Pero el que más aporta. En esas cosas. La de To. Con buen. Uy. Qué linda de To. El timing perfecto. De Jotty. Para lanzar la granada. Never. Espera con el AK-47. Y ya tenemos al gordo Riley. Piqueando. La C4. Se escapa entonces. Para el Side B. Con sus compañeros. Jotty. Jotty. Que no para de castigar. Lo shootea detrás de la pared. Ni siquiera viéndolo. Conseguía esa baja. 4 vs 5. Never. Buscará venganza ahí. Asesinando. A Jotty. Si es que lo puede encontrar. Por el momento se queda desde atrás. Refused. Se suma al ataque al Side B. Aunque bastante cantado. Con mucha presencia de Wuju. En el Side B. Gordo. Que va a conseguir la primera kill. Sin problema. Sale el side. Quiere retroceder a tu compañero. Que lo toquea un poquito. Tienen que volver ambos. A jugar un poco más seguro. Y ahora en un 4 vs 4. Repensar la ronda. Teniendo un minuto todavía. Como vemos arriba. Para definirla. Así que. No se. Tienen que apurar. Tienen que tratar de pasar al lugar donde hayan menos jugadores del equipo rival. Pero bueno. Pero bueno. Si está así. Si está así la gente de Wuju. Difícilmente van a poder ingresar. Increíble. El doble kill de parte de Jotty. También estaba ese Kun. Por las espaldas. Llegaba a Dillio. 9 a 3. Desde barriles. Eliminó absolutamente a todo rival que se le cruzó por ahí. Muy bien Wuju. Lo estamos viendo en el side de B. Está imparable. No nos dejan que pasen. Es la séptima ronda que gana Wuju en el side de B. Es increíble. Excelente dato que me tiras el Sansan. O sea. Están teniendo un side favorito. Los muchachos de IG Store también para atacarse. Podría decir. Al side de A no hubo tantas intenciones. Y me atrevo a decir que ninguna ronda atacaron todos en conjunto. Al side de A. En una de las que ganaron estaban atacando un paralelo. Tipo 2 por B y 2 por A. No fue una full focusiada ahí. Creo que es momento de la gente de IG Store. De replantearse un poquito eso. Y también obviamente para eso la pausa que acaba de caer. Partido en pausa. Plantear cosas diferentes. La defensa del side de B. El side de B está clausurado. No hay chance de Sansan de que ingresen los chicos de IG Store. Sí. Me gustaría ver por la parte de IG Store. Al gordo Rilly con el AWP. Porque la vez que lo saca. Está haciendo bastantes bajas. Y bajas bastante importantes para poner tu equipo primero. En ventaja. Sí, sí. Tal cual. En ventaja. La última que ganó la gente de IG Store. Arrancó con un doble kill del gordo. El AWP es clave. Si es que la gente de IG Store quiere conseguir esas 5. 4 o 5 ronditas. Para no depender tanto del pistol round en el cambio de lado. Empiezan a avanzar para el side de A o para el DB. Depende. Si salen para construcción. Si suben por las escaleras. Será para el side de A. Se mandan rápido. Ese cun que canta la información con el sonido. Abre la puerta de conector. Si quiere llegar el primero. Se lo lleva. Se lo lleva. Sí. Con un poco de complicaciones. Quedando en un cuarto de HP. Dillion con el AWP. No perdona. Primera kill. La segunda. Que conectaba pero no de lleno. Estaba baqueando rápido. Jotti para pasar la escoba. Y letear a todos los jugadores que estaban ahí ingresando de IG Store en el eco seco. Y trataron de ingresar al side de A. No le funcionó a Sansan. Sí. Una lástima que no le funcionó al side de A. Igualmente estaban en eco. Y mira el gordo Rilly. Nos escuchó. Saca el AWP. Vamos a ver que puede hacer esta ronda. Porque también estamos viendo a Dillon muy bien con el AWP. Sí. Un contraste importante en cuanto a quién se refiere. Se cun 14-9. Lo tenemos a Jotti por ahí. 12-6. También bueno Dillon 10-4. Viene con un buen KDR. Así que a ver que pueden hacer chicos de IG Store en este overpass. Que me recordás Sansan. Es el pick de... IG. Perfecto. De la gente de IG Store. Así que necesitan casi que obligatoriamente llevarse las ronditas que faltan. Para no tener tanta presión en el mapa que pillaron ellos en esta final. Que es tan importante. De la MSI Gaming Premier. Que reparte 50.000 pesos en productos. Para el ganador. Para los ganadores. Ese es el Pulp Price. Está esperando Jotti en el site A. Empiezan a cranear la ronda. Los chicos de IG Store con mucha paciencia. Y creo que la pausa los ayudó en eso. En bajar una revolución. Bajar un cambio. Tranquilizarse un poco más. Pensar qué van a hacer exactamente. Cómo se mueve. Qué está ofreciendo WUJuStyle. Por qué no pueden pasar al site B. Tantas preguntas que se están tratando de responder. Porque en pegue la diferencia no es tan abismal. Como para que se den esas estompeadas. En la cual la gente de WUJuStyle hace hablar a sus jugadores por dos. El Gordo Rilly avanzando por largo. Se llega a la primera kill. Sorprendía totalmente a Feranar. Cuatro versus cinco. Never con el AK-47. David que va a piquearse a C4. Y ahora ese Kun clava. Mira con la AUG para el site B. Cae el primer humo. El segundo se estaba queriendo infiltrar por ahí. No lo dejaban a JNF. Avanza rápido Jokubou. Aprovechando la sorpresa y la desventaja numérica de la gente de WUJuStyle. Tremendo JT con la AUG. Se llega el primero. Sigue buscando gente. El de barriles no aguantaba más. Era ese Kun. La DETO para el site. Cuidado con esa DETO que se lleva. Sin problemas a Never. Dos versus tres. Y tenemos aún a un David en dos de vida. Pera Refused. Empiezan a avanzar para el site. El Gordo Rilly se queda desde Cemento. Bastante agresivo. Bastante jugado tratando de darle la seguridad suficiente a su equipo para que se lleve a esta ronda. Cae la flash tiro de parte del Gordo. Solamente queda un jugador. Le tiene que ganar el mano a mano. Ahí le onde los saupers. Se va a escapar. No, le gana sin problemas. ¿Cuántas kills? Triple kill para el Gordo Rilly. Tenemos el 10 a 4. Se nos escapa al lado. Digestor trata de conseguir esas cinco ronditas. Qué bueno que el Gordo Rilly realiza la tercera kill. Triple kill para él. Y cuarta ronda para Digestor. Muy bien la pausa que hizo esto. Hizo que esperarlos un poco. Darles el espacio a Uyuu de rushear. A ver si marcando pueden realizar la kill. Y eso pasó. Las primeras dos kills de la ronda las realiza Digestor. Marcando prácticamente. Una en fondo y una en B. En monstruo. Así que 10 a 4. Última ronda. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto análisis de Sanson. Tenés razón. Tenés razón porque fue esperar que se desespere la gente de Uyuu Style al adelantar. Tenemos a JNF. Atento con el lado de la AP. Encontraba el Gordo Rilly que hacía el pick agachado. Tenía toda la ventaja. El jugador del equipo CT. Yoko lo va a encontrar para tradiar. Se le escapaba. Mirá vos. Literalmente en un cuarto de vida. A 25 de vida quedó el señor JNF. Cae el humo para lo que sería Potti. Ese Kun esperando desde Monster. Cuidadito con eso. Ese Kun que va a meterse nuevamente para el site. Está jugando demasiado agresivo quizás. Aprovechamos rápido para mandarle un abrazo enorme a Sycron. Está acompañándose en el chat. Y además a todos ustedes que están haciendo presencia aquí. Casi 500 personas viendo la gran final de la MSI Gaming Premiere. Dillion revisando la puerta. Toc toc. ¿Quién es? A ver. Le abre la puerta. Pero no. Tocaba el timbre. Estaba jugando en el enraje. Y se escondía nuevamente. David. Espera. Jugador de Chile que va a tratar de descontar alguno. Aunque Yoko queda muy expuesto. Menos mal que se cantaba Dillion. Si no queda totalmente vendido. Yoko que le gana. Choque al auper de la gente de Wuju Style. Rota ese Kun. Es un 4 vs 4. Empiezan a meterse al site de A. A preferir un poquito más este lugar. Yoko, Yoko, Yoko. Raba balas. No podía descontar al rival por ahí. Hay un infiltrado en largo. Es muy peligroso. De largo lo tiene que revisar. David lo ve, lo ve, lo ve. Mirando para otro lado. Se lo lleva sin problemas. Empieza a shutear plant al AC4. La gente de gestor finalmente se dignó a ingresar al site de A. Y mirá lo bien que le fue. Ahora tienen que mantener el plant. El post plant está complicado. Aunque Wuju Style no tiene tantas utilidades. Hacen el tótem. Sacan información. Jotti que se ve totalmente tapado. Por ese humo tiene que tratar de salir. Lo shutean bastante, bastante. Finalmente baja. De parte de Yoko por la espalda. Persegarse la doble kill. Es un 2 vs 2. Escasea el tiempo. Empieza a titilar más rápido al AC4. Pero muy en coma ese kun. Se muestra para el de largo. Le gana a Chuk. Tremendo ese kun que se lleva la triple kill. Muere en manos del señor. Uy, tremendo. Lo de parte de Never Never. Que cierra la ronda con ese doble kill. Y le da el 10 a 5 que necesitaba la gente de IG. Bueno, buen mapa para ambos. Buen mapa para IG. Que para hacer TR 10 a 5 está bien. Es un mapa neutro. Es neutro 10 a 5. Es un buen resultado para un overpass. Igual, por ejemplo, en un caché o en un DAS 2. La verdad que no me diría tan conforme. Pero en estos mapas en general tipo overpass y tren que justo quedaron en este BO3. Que son mapas recontra one side, recontra CTs. La verdad que 5 rondas es una gozadera. Bueno, ahí viste en el side de A. No tuvieron mucha dificultad para entrar. Muy bien ellos tratando de cambiar un poco el side. Porque recordemos que muchas rondas. Acá tengo notado que 10 rondas fueron a B. Wow. Y este fueron para el lado de Buju. O sea, dato picante que me estás mencionando, Sansan. O sea, muy interesante. Y se acordaron tarde quizás de ir a ingresar a ese side de A. Que le funcionó perfecto. Estuvo re buena en la última entrada. Así que... Bueno, salió tarde quizás un poquito el gestor. Después de tantear más el side de A. Sin embargo, con 5 rondas está ok. Visto el round. Cambio de lado. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos a JNF clavando mira con la Glock. Esperando con sus compañeros. Y Yoko Woke adelanta y saque información. Y los podría encontrar los dos bastante vendidos. A ver, a ver. Justo buscando el pixel. Lo más cerrado posible. Dillion va a tirar el humo para la entrada al side de B. JT con la Glock. Va a tirarse. Aún no. Poca presencia igual de Buju Style en el sector de fuente. Podría alentar tranquilamente el gestor. Y sacar toda la información de que va a ser en side de B. La entrada cae. ¿La habilitación afecta? No, parece que no afecta. Pero si es lo que afecta. Ah, sí. Afecta. Aferran arco la habilitación de parte de YLON descontaba. También aparecía por ahí el señor Refused. Kiss por todos lados. Dos versus dos. Ahora aparece Sekun nuevamente. Van a poder plantar el C4. Van a tener el tiempo disponible. Las balitas de parte de los chicos de Buju Style. En este pistol round. Dejando solamente un jugador. Quiere cerrar la JT con la Glock. Se complicaba. Pero lo conseguía. Tenemos triple kill de parte de Sekun. Hizo todo lo posible. Y gestor. Los que estaban defendiendo en el side de B. Todos llegaron a kill. Pero no alcanzó. Muy bien. Sekun. Con esa triple kill. Y si apretas el tag. Te das cuenta que va 20 kills ya. Increíble lo que está pegando este chico. Con la de Eagle. También estaba pegando muchísimo. En el lado CT. Cubriendo el side de B. Y bueno. La primera ronda se va para ellos. Para Buju. Así que vamos a ver. Esta ronda que va a ser un full eco. Por parte de IG. Cómo se resuelve. Sí. Parece que van a alantar por conector. Y los otros en el side de B. Alantando por construcción. Todo se va a desembocar ahí. Tipo un embudo. Para el sector de construcción. Pero no encuentran. Gente de Buju Style. Que avanza de una para el side de B. Encuentran en la primera. Fran lo descontaba. Sin problemas. Plantan la C4. Y mirá dónde está el cochino de Sekun. Dejando pasar a todos los jugadores. Del equipo de IG. Estor. Yoko WoW. Uno de los últimos players. En pie. Del equipo CT. Never. Con la USP. Mirá cómo sorprendía. No te puedo creer. Necesitaba dos tiros a la cabeza. Para descontar con esa USP. Solamente conseguía uno. Y dejaba a Jotti en 7 de vida. 12 a 5. Era esperado que gane esta ronda. Sin problemas. Buju. Ahora se viene la importante. Sansan. Sí. Estamos viendo que. Flowless victory fue para ellos. Y muy poquitas latas. Por el lado de IG. Stor. Un AUG. Un M4A1S. Que ahora recordamos que. Le pusieron 5 bales. Las más. Sí. Está interesante eso. ¿Cuánta gente más lo utilizará? ¿Sabes que estoy esperando? Que tipo. Equipos Tier 1. Astralis. VBR. Liquid. Empiecen a jugar. Para ver qué hacen con todas estas asociaciones. Sí. Con la Nova. Sí. La Nova. Las escopetas están tremendas ahora. Kill de parte del señor Never. La doble. Con la habilitación del señor Joko WoW. 3 versus 2. Abre rápido. Franard. Descontaba también su compañero. Las latas de parte de Hotti. Que se queda cortando rotaciones. C4. Dropeado. Lo tienen que ir a buscar. Pero Hotti está muy bien posicionado. Para agarrar justo con las manos en la masa. Al gordo. Horrible. Que tenía AWP. Me parece. David. Contra el mundo. Se llega el primero en este 1 versus 3. Planta en la C4. Hotti sabe que está ahí. Utiliza su segunda flash para romperlo. Encuentra totalmente blanco. Casi casi que se lo lleva. Queda muy tocado. Bien cerrado. Cierra la ronda Hotti. 13 a 5. Con esta actitud. Te digo. Will you style. Está para cerrar el mapa. ¿Cuántas rondas a Lilo lleva? 3 solamente. Pero igual. Está duro. No. Increíble. Increíble. Lo que está poniendo Will you style. Que es la tercera ronda que va para ellos. En el site de B. Y los chicos de IG Store. Que tienen que hacer un eco. Para la próxima ronda. Que les llegue la economía. Sí. Va a estar complicadísimo. Empieza a penalizar. Si bien. Se anuló el tema del reset económico. Simplemente se disminuye una ronda de bonus. E igual sigue lastimando. Y ahí lo notamos en la gente de IG Store. Que tiene que estar en un eco seco. En la ronda número 19. Y estando a 3 de perder. Avanzan por fuente. Avanzaba solo por fuera del gordo Rili. Moría también su compañero en la otra punta. En manos del señor S. Kun. Doble kill para Dillion. Limpiaban sin problemas. El último pie es Yoko Wow con la DK. Vamos a ver que puede hacer Yoko. Sobando de a poquito con la DK. Busca el cinglazo. Y lo consigue. Quiere conseguir el segundo. Pero Dillion lo sienta. Y pone el 14 a 5. A dos ronditas. Del mapa a una ronda del map point. Muy bien. Muy bien Dillion con esa triple kill. Para sacar la ronda sin problemas. Con esa eco que era. Y ahora sí. Mira. Me encantó el AWP de gordo Rili. Vamos a ver cómo puede usarlo. Si va a B o a A. Tiene buen respawn. Para A. Vamos a ver cómo puede usar el AWP. Y ver si pueden sacar la primera ronda del lado CT. Así es. Y de no ser así. Me parece que Wii U ya está en todo su derecho de cerrar el primer partido. De esta gran final. Al mejor de tres. Estamos en el primer encuentro. No ver paz. Segundo. Que va a ser pick de la gente de Wii U Style. Ya vamos a estar mencionando cuál es. Franer. Avanzando caché. Perfecto. Franer se llega a la primera kill. Sin problemas lo descontaba al señor David. Cae el humo para Potti. De parte de la gente de Wii U Style. Otro humo más. Todas las latas necesarias. Defendiendo quién está. Desde los barriles. Hay un player. Cali sin era perfecta para sacarlo de posición. Hotti que encontraba la kill con la habitación de su compañero. Cuatro versus tres. El AWP de parte de Dillion. Para descontar a Joko Wow. Queda encerrado. Uno solo desde el side. Tiene que aguantar lo máximo posible. Refuse de dar una kill y morir. El último en pie. Era el que estaba en el side de A. Que es actualmente el gordo Rili. La va a ir a buscar. Uno versus tres. Muy arriesgado. Podría guardar. Pero quiere jugársela. No quiere tratar de jugar al match point. Digo al overtime. Gordo Rili. Encuentra el primero. Se le ha asomado de a poquito. Tiro que conecta. Pero el trade es instantáneo. 15 a 5. Tenemos a la gente de Wii U Style. Con el map point. Para cerrar este primer partido. Sí. 15 a 5 map point. Y no hay mucha economía por el lado de IG Store. Vamos a ver qué optan. Qué optan ahora los chicos de Wii U. Para... A qué side optan entrar. Y recordemos que este mapa. Es el pick de IG Store. Y el segundo pick caché es de Wii U. Sí. Eso es lo preocupante. Así es. No pudieron encontrar la manera. Perdieron en las facas. Que es tan importante. Arrancar del lado TT. Peso un montón. Y la verdad que Wii U no soltó el acelerador en ningún punto del partido. Yoko defendiendo el side B. Está bien posicionado. Para llevarse el primero. Y Fred Transfer que no era correcto. Para llevarse a JNF. Que conseguía una kill. El 2x1 a favor de la gente de IG Store. Que hace fuerza. Con todas las esperanzas. Para mantenerse en pie en este overpass. En su pick. Dejando absolutamente todo. En el mapa. 3 jugadores de Ullo avanzando para el side B. Defendiendo. Lo tenemos a David. Tira la pop flash. Linda pop flash. Impacta. Pero también impactaba en él. Tiene que retroceder. Y termina muriendo en manos de ese Kun. En la flash que le jugaba una mala pasada. Quedan 2 jugadores. Refuse. Ya está rotando desde banco. La última gotita de esperanza. Para la gente de IG Store. Están en estos 3 jugadores. Con lo justo. Never gana el choque. Le pega en un head. Y por las espaldas viene el gordo. Para definir la ronda y cerrar. Por lo menos la sexta para IG Store. 15 a 6. No quieren bajar los brazos. No. No quieren bajar los brazos. Muy bien por IG Store. Que con ese forzado que habían sacado sin lata. Pudieron llevarse la primera ronda para ellos. Y también la primera ronda que los chicos de Ullo. Habían optado por entrar al side A. Así que 15 a 6. Ahora sí hay economía para ambos equipos. Y vamos a ver este map point. Segundo map point. Así es. Empieza un camino complicado para el equipo CT. Que ya no tiene margen de error. La economía pasa a segundo plano. Y simplemente tratar de ir ronda por ronda. Hasta conseguir el empate. Para Ullo es un poco más fácil. Simplemente de ganar una ronda. Pasaríamos al segundo mapa. Y arranca con el pie derecho. SQ descontando sin problemas al gordo relic. Hacía el pick finito en conector. Termina de revisar su compañero. Que está por ahí. Epa. Epa. Está desatento al radar. Casi le pega a su compañero. SQ empieza a shutear. No impacta por poco. Mientras que la gente de IG Store. Se queda en el site de B con doble presencia. Igual que en site de A. Pero en site de A con muchísima más agresividad. Tratando de rodear por conector. Pero estaba atento para defender las espaldas. Por ahí David. Encontraba a Dillion. Y ahora sí. SQ tiene que ir a buscarlos. A ver, a ver. SQ termina de asomar para baños. Sin embargo inteligente. IG Store retrocedía. Tres jugadores quedan en pie. Yoko, David y Refuse. Todo en sus manos. Para definir este partido. Yoko. Revisa con el M4. No va a encontrar a ninguno por ahí en Monster. Entre los sumos. Era bastante sospechoso. Pero no era la entrada para ese lugar. Recordemos estadísticas. La gente. El pueblo votó. Que IG Store iba a ganar la gran final. En la previa. SQ tremendo. Descontando por el momento. Arranca complicada la apuesta. Porque IG Store está a punto de perder el primer mapa. Todo en manos del pequeño Refuse. ¿Cuántos años tiene Refuse? 14, 15 años. Y está jugando una final de MSI. Empieza a avanzar Refuse. Encuentra el primero. Pero no puede. No puede. Contra el señor JNF. Que cierra el partido. Tenemos un 16 a 6. Estompeada en el Overpass. Muy buen partido. Muy buen mapa para los chicos de UU. Felicitaciones para ellos. Y vamos a ver el caché. Que es su pick. El pick de UU también. Cómo lo resuelven. Cómo pueden jugar los chicos de IG Store. A ver si ganan y se esfuerzan a un tercer mapa. Y sí. Estaría bastante interesante. Nos resta un caché, muchachos. Que es el pick de la gente de UU. Si es que quiere llegar al tercer mapa. Debe ganar IG Store. El tercer mapa. Si no me equivoco. Sería Train. Train. Perfecto. Para cerrar con la serie. Así que no mucho más que acotar. Nos vamos a una pequeña pausa. Nos dejamos un cachito con las llaves. Con los playoffs. Para que puedan ver cómo vienen los equipos. En aproximadamente 7 minutos. Volvemos para ver al segundo mapa. Chau chau. Cae Ladeto. Avanzan para plaza. JNF está más atento. Primera, segunda, tercera. Kill para él. Busca la cuarta. Pero no puede. Con la de acá. Aparecía Refuse. No era suficiente. Bastante, bastante. Finalmente baja de parte de Joko. Por la de acá. La persigua. Seguye Sekun. Perciarse la doble kill. Es un 2 versus 2. Escasea el tiempo. Empieza a titilar más rápido. La hace 4. Muy en coma Sekun. Se muestra para el de largo. Le gana a Choke. Tremendo Sekun. Que se lleva la triple kill. Muere en manos del señor. Uy, tremendo. Lo de parte de Neve. Se muestra para el de atrás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Exactamente. Gracias. 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 Supertrump. que se suscribió al término. vamos. supertrump. que es un mapa mucho más neutral. que es un mapa mucho más neutral. muy diferente al overpass que no es tan relevante empezar del lado CT o TT. obviamente siempre buscas arrancar del lado CT pero si arrancas del lado TT tampoco es la muerte de nadie. suele ser un mapa neutral. suele ser un mapa neutral. un 8-7, un 9-6, de cualquier lado no nos sorprende. así que lo veo mejor parado en cuanto a estructura wujo style porque es un mix, es un equipo, es un rejunte de jugadores muy buenos pero es un rejunte al fin y al cabo. y estos mapas son más dados quizás a, claro, a jugar un poco más random, a independizarse un poco de las strats que es a lo que va el overpass, ¿no? arranca el partido, Fede. exactamente. arranca el partido, primera ronda tenemos a el señor Ariel con H, guarda con Yoko que cubría desde medio. podía encontrar a Jay, a Jim Frey, ¿no? sí. tenemos a ese Kun, ese Kun que podía descontarlo. ah, bueno, R, F, S, D. vamos a decirle así de momento hasta R, K, está Refuse, exactamente se sacaba las vocales. mucho daño sobre Never, estaban impactando otra baja por parte de ese Kun. son cuatro contra dos. bueno, cuatro contra uno, se comió una balita a Never, salen a correrlo. Alberto Rili, que nada va a poder hacer, solamente una kill conseguía y gestor en esta primera ronda del caché. uno a cero para Wuju Style. exactamente, uno a cero, arranque fuerte para ellos, el pistol que necesitan para mantener... Wuju Style. que necesitan para tener, básicamente, la seguidilla del mapa anterior. y, a ver qué ocurre. tenemos el pistol round, que fue para la gente de Wuju Style, y ahora le toca hacer el eco seco. hay gestor. no han comparado absolutamente nada más que una P50, me parece que quedó por ahí. ningún recurso, ningún defuse. así que, a destaquear al site de B, y a probar un poquito de suerte. Peke avanzando para medio. ese Kun, la dando mira con el AK-47, se lleva al primero sin problemas. aparecía también para descontar JNF en la otra punta. tres jugadores quedan en pie. el gordo Riley estaba un poquito lejos. David moría por ahí. se lleva la doble kill sin problemas. el señor Hotti. y el último en pie. es el gordo Riley en la otra punta. rodeando, quizás lo encuentre ese Kun si revisa las espaldas. mientras que el resto del equipo se encarga de plantar el C4, de asegurar la ronda al 100%. avanza por los ductos. acá lo tenemos. gordo Riley que tiene el nombre Viejo Lozago. más tierno. a ver, a ver. el primer tiro, segundo, tercero. ¿Quiere conseguir la kill? sí, la consigue. va a tratar de robar el Wii y escaparse, pero no lo deja por ahí. corta con tanta usura. decía Franart. 2 a 0 para la gente de Wii U Style. arrolla la sede entonces. la gente de Wii U Style. ahí gestor que trata, intenta. lo pasaron un poquito por arriba en su pick, en overpass. y ahora, bueno, tiene la parte más complicada que es enfrentarse a un Wii U Style que comenzaba de manera violenta la primera ronda. solamente perdía un jugador. la segunda se la lleva también sin problemas. había quedado muy pero muy lejos el señor Godoy Sin. ahora sí le voy a decir Godoy Sin. por más que sea el gordo Riley. Godoy Sin es como que me hace acortar a... cuando jugaba. Sí, tipo de los torneos del 2015 David Summer Cup cuando jugaba con... ay, no me va a hacer el nombre, pero jugaba con Shin y no jugaba. pero el nombre del equipo. eran... Kille Brigody. Kille Brigody, sí. Kille Brigody. Kille Brigody. Bueno muchachos, ronda número 3 tenemos a S1 tratando de salir por acá. guarda que le caían los fuegos la de esto también, pero no le hacían demasiado daño. daban unos pasitos al costado. verás que daban 72. Godoy Sin. y justo, justo mirando para la puerta el shoot. ¡ah! perfecto. perfecto. como estaba impactando los tiros a puerta azul. excelente el shoot por parte de Godoy Sin. consiguiendo la primera kill para su equipo. Pequecino que va a tratar de ir nuevamente hacia este sector. va a poder traer el arma por algo mejor. tiene ahora una K47. a ver si le sale otro shoot más. ya estaríamos... este... pidiendo el back. guarda, guarda. van a piquear la C4. ese cun por acá. ¿qué habrá pasado con Bion? me pregunto. a ver, la viola, la viola, la viola, que podría descontar primero. Yoko Bobo estaba haciendo el trade desde Torlo. acaba de ver a P.K. Sinio. ese cun que busca el ángulo para encontrarlo para Yoko. tremendo. como estaba descontándolo. quedan 3 contra 3. atención ahora. depende mucho de lo que haga Never. Never que salía a piquear información. ese cun justo estaba con la otra mano. pero no lo podía descontar. lo van a salir a buscar. salía lokeando perfecto. porque si. no. se complicaba luego con David. muy finito pero excelente. shoot por parte de ese cun. que completa la ronda. esperando su momento. con sonido. haciendo un triple kill. la entrada. y después jugando inteligente. 3 a 0 para Bujo Style. un arranque muy sólido. estamos viendo en ese cun 7 a 0. que en el mapa anterior hizo un magia. con la década del lado CT. y que ahora la verdad que arranca fuertísimo este partido. ahí es gestor. lamentablemente le toca hacer otro eco seco. esta vez acompañado de una flash. seguramente para romper medio en conjunto. o algo por el estilo. aunque peque. guarda que va a detonar. doble deto. cuidado con esa deto. muchísimo año. sobre casi todos los jugadores. también lanzaba al incendiaria. se pegan para tela. y empieza a dominar la gente de Bujo Style. el sector de medio. tan importante. primera aca para frenar. segunda. casi la tercera. era la triple kill finalmente. jokobo lo descontaba. se le cruzaban por ahí un poquito. jokobo con la segunda. con la de acá. pone peligro en la ronda. y casi que pegada. el singlazo no lo conseguía. justo a tiempo. cierra el round. 4 a 0. ahora sí. y gestor va a tener para comprar. un buoy mucho más completo. y mirá. también de WP. ok ok. perfecto. tienen ahora a WP. como se me cambiaron los nombres. si me confunden. el que está como ariel. es jnf. es jnf. por la fotito. y hoti. sería el que tiene. siempre tiene itachi de naruto. perfecto. sí 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 sí. pero se cambian el nombre. y me confunden. entonces tuve que chequear. la fotito. baja por parte de quién. de hoti. dejamos muy pero muy en coma. refuser. que ya estaba cayendo manos. de ese kun. avanza por aquí. la gente de bush style. sin mayores dificultades. caía. eh. y ya le iban comiendo. para la propia base. dejando solamente a never. y a godo y sin. bastante bastante complicado. never ahí. lo piqueaban. eh. se escuchaba el tic del fuego. así que está cantada su posición. lo van a ir a buscar. lo van a encontrar. lo van a shutear. le hacían de todo. pobre. la cobertura. iba a llegar de godo y siempre. un poquito tarde. y además. erraba el tiro. así que. este. todo. todo en contra. todo en contra. parezca estar en esta ronda. este. wow. pecaicinio. terminaba eliminando. todos mataron uno. empezó con. con la entrada. con ese full auto. todo. creo que era ya de seguro. ahora no recuerdo. y después. este. la viola que es fran. ingresando al site. así que bueno. cinco a cero. se lo está viendo. superior en peg. te digo que inclusive. mayor al overpass. que. había cierta diferencia. pero había. había rondas cerradas. esta vez. bueno. en este caso. en particular. la gente. cada uno. flores victory. el chat. eso significa algo. está jugando. con mucha agresividad. la gente. guiu style. y gestor. tiene que. responder con la misma moneda. no. tratar de perder un poco. del respeto al rival. y. va a ser lo mejor posible. pero. está sólido. igual es un eco. se cobra la gente. y gestor. empiezan a rotar. para el side. de A. era un stack. en el side de B. están esperando. todos los jugadores por ahí. se planta. el encargado. planta para principal. también para puerta. ese cun detrás del humo. se lo va a llevar sin problemas. al primero. aparecía franar. también. el último en pie. es never. lo van a encontrar. en cualquier momento. ya que está esperando en medio. o la de K. si quiere llegar alguno. pero no puede. tenemos entonces. el 6 a 0. arranca. como en la anterior. pisando el acelerador a fondo. sin parar. complicado. panorama. para el gestor. de vuelta. apuestan por el doble. Arctic. le están dando duro. están corriendo para adelante. sin frenar un segundo. donde aparece el primer jugador. es donde terminan atacando. eligen romper medio. eligen atacar el side de A. pero todo de manera. dinámica y violenta. y ahora tenemos. 4 AWP. en esta ronda número 7. 2 por lado. a ver a ver. frenar. va a encontrar el tiro. sobre el gordo. que caía tarde. tenía respawn. se demoró. no sé. pero al no tirar. ninguna habilitación. para luego tirarse. lo descontaban. apenas. apenas. lo veían. no llegó. ni a tocar el piso. así que. baja. para la gente. de bush style. que sigue ganando. ahora el shoot perfecto. bien medido. por parte de david. sobre joti. para igualar las cosas. 4 vs 4. y van a asediar. el side que está defendiendo. yoko. yoko que podía encontrar el primero. mirá como pasaba frenar. no le importaba nada. pasaba buliendo con la AWP. mirando para todos lados. guarda por ahí. que estaba jota en f. encontrándolo a yoko. bala de topar a yoko. a esto que no le hacía daño. porque estaba retrocediendo. con lo justo. y no le pegaba lo suficiente. lo van a salir a buscar. yoko acaba de verlo. uy. que le pega ese cuna. haciendo a d a d en los ductos. buena baja. por parte de pekexinio. se planta en hace 4. son 2 contra 3. ahora. son 2 contra 3. never con la flash larga. va a caer otra flash más. desde cielo. no. era un humo para taparlo. acaban de encontrar. le erraba. le erraba a never. atención. never, never, never. que no te puedo creerlo. que erraba. complicaba. toda la ronda del retake. bueno. pekexinio saca de la galera. 3 kills en esta ronda. el 7 a 0. que se hace presente. y si. ese mínimo error. te termina costando. la ronda. ni más ni menos. si. era la más cercana. que tenía la gente. desde. eGestor. en el retake. falló un poco el pegue. es lo que estamos mencionando. donde. está tan fuerte. en este 7 a 0. y ahora. nuevamente. forzado. ya tienen bonus máximo. así que veremos. si. eGestor puede. hacer real. el 7 a 1. de lo contrario. está sacando mucha diferencia. en un mapa. que suele ser neutral. que necesitas un 8-7. por lo menos. y encima. tratan de adelantarlo. sentado. sin problemas. ahora me acordé. lo que hizo. en el anterior. ¿no? con la WP. sí, sí, sí. estuvo tremendo beat. aparece con la de acá. va a llevarse la primera. la segunda también la está buscando. también. refiusos. aparecía para sentar. a Feranar. y se vengaba. por la kill. se llevaba del gordo. 3 vs 3. empieza a derrotar. jokobo. prepara la FB. cae la SG también. pe que va a revisar las espaldas. y defiende como puede. excelente la habilitación. para que descuente uno never. quedan 2 vs 2. muy tocados. a Jotti. tremendo. lo de Jotti. se quiere llegar uno más. y justo recargando lo enganchaban. pero. 5 para el peso. le está faltando. a IG Store. para llevarse la primera ronda. es que tenía. clara ventaja. parecía que iba a ser el 7 a 1. y la gente de Bujo Style puede romper. incluso con el. la gran costumbre. la gran. este. cómo decirlo. lo inevitable casi. que es el 7 a 1. bueno. lo acaban de evitar. así que punto para Bujo Style. 8 a 0 en total. más que complicado para IG Store. mejor. creo que sería momento de poner una pausa. si no. ya te llevan. te pasan por arriba. quiere. quiere ganar. Bujo Style. le está jugando realmente muy bien. van a atacar portero. atención. está rondo número 9. van a tratar de romper por aquí. no ver qué está esperando. lo encuentro primero. se complica. pero va a quedarse con una kill. antes. de poder quedarse con alguna más. estaba el tiro de pesca. haciendo el trade. dejando estos 4 vs 4. siguen avanzando. por medio. frenar que está clavando mira. va a piquear la C4. mientras tanto Jotti. para llevarla a donde. vemos que hay presencia en el site de B. acercándose poco a poco. el que está más adelantado por ahí. es JNF. que ya había pasado. frenar que tiene que romper los ductos. y hay dos dentro del site de A. y hay dos dentro del site de B. los que están en B. van a tener que calzarse la 10. me refiero a David. y a Refuse. a ver ahora. a ver ahora Jotti. en cara no. todavía nos dan unos pasitos. hace atrás. es el encargado de revisar las espaldas. clavamira Pequecino. el AWP había quedado en el otro site. con el gordo Riley. van pasando por la pileta. baja por parte de Refuse. el trade. por parte de quien. estaba avanzando por ahí. JNF. van a tapar ahora CT. para ir a buscar. saben que puede haber uno más. ese uno más. bueno. JNF le rompe todo David. Pequecino lo descuenta. Yoko U. apenas se asomaba por cielo. dejando al Godoy Sin. contra tres players. realmente complicada la situación. para él. lateaban hacia arriba. está. está abajo. esperando que se vaya ese humo. tratando de hacer un ninja. pero. no sé que tanto ninja. si no tiene defuse. no. revisa. revisa. JNF. guarda. guarda. justo sale. justo sale. lo acaban de encontrar. no. no. podía ni siquiera guardar el arma. que creo. era la decisión más acertada. le fullautean todo el cuerpo. por las dudas. y es el 9 a 0. 9 a 0. pero. más allá de las decisiones. que estoy tomando. a nivel estratégico. creo que hay una pizca de nervios. que claramente. todos van a tener. jugando una final. y bueno. le está jugando. muy en contra. a la gente de IG Store. Wuju. style. más suelto. no está fallando en el pegue. ahora vamos a mirar un poquito el tab. necesitamos que IG Store. entre al partido. que empiece a agarrar confianza. con las kills. para poder dar. el nivel que demostraron. a lo largo del torneo. y esto. lo que estábamos buscando. David llevándose la primera kill. también aparecía el gordo. ahí está. la confianza que estábamos pidiendo. lo pedís. lo tenés. aparece colada de acá. 1 vs 5. ahora sí. así sí. así sí IG Store. y claro. porque la rompieron en el largo del torneo. y en el overpass. no pudieron entrar en un momento del partido. y ahora pasa exactamente lo mismo. pero con otra carita. con esta ronda. que van a cerrar. 9 a 1. el gordo. dice que la gente IG Store. se lleva la primera ronda. para ellos. y bueno. y ahora tendrán la chance. de buscar el 9 a 6. al menos para. no caer tan. precipitadamente. ¿no? en este caché. ganando 9 a 0. ahora el 9 a 1. empieza. a sumar la gente IG Store. y tratará de acercarse. vamos a ver. si lo pueden conseguir. porque tiene. el bui completo. por supuesto. Buju Style. esta quedaba economía. baja por parte de David. David creo que. fue el jugador que más se mantuvo. matando ¿no? al menos uno por ronda. a ver cómo viene. 6. chequeamos. está atrás. está atrás de Jokong. tiene 7. pero bueno. yo lo he visto en el site de A. como haciendo algunos trades. haciendo algunas bajas. el gordo Riley picaba. en el momento justo. que encontraba la vida de Hotti. quedan 3 vivos. por parte de Buju. su. piqué al hace 4. Peca Isinio. va a tratar de pasar. se está. guarda con ese cune. guarda con ese cune. que puede romper por medio. puede ser. el talón de Aquiles. en esta ronda. el fuego que molestaba Peca Isinio. va a tener que. apagarlo. y se iba filtrando. caminando. JNF. no se lo espera. a Godoy Sin. pero ni a Palazzo. y pasó para CT. y pasó para CT. encontraba David. y ahora que. y ahora sí. van a tratar de roder al DB. o el DB va. va a seguir esperando ese cune. que también descontaba uno más. mira como le van cortando las rotaciones. sin embargo si atacan a Never. puede encontrar el tiro. va a encontrar el tiro sobre quién. sobre ese cune. se trataba la posición. lo está corriendo JNF. canta mucha información. buenos movimientos de Never. pero raba el tiro. ataca el repic. le permitía quedarse con ese kill. tratando de asegurar una ronda más. buen movimiento. buen tiro finito. sobre Peque. para poner la segunda ronda. para su equipo. a ver si con el 9-6. lo pueden dar vuelta. primero lo tienen que conseguir. pero. Uyo Style tiene. más que suficiente economía. tremendo. tremendo lo de Never. hacía falta confianza. en una ronda donde. había. errores estratégicos. dejaron filtrarse a dos. a JNF. para CT. para el site de B. y también a uno por Nexo. o sea que. se ha complicado demasiado por ahí. lo supo. marchar. un poquito de Never. con el gran pegue. que tuvo en el WP. ronda número 12. que nos toca. incendiariga. que cae detrás del humo. para hacer todo el. lateo correspondiente. el anti-rush. en caso de que la gente. de WUJU Style. quiera romper rápido. el site de B. que es lo que están haciendo. uno ya pasó para. lo que sería. checkers. habilitación de HOTI. para medio. todo compacto. el equipo de WUJU Style. en el site de B. mientras que. no hay nadie. no hay nadie. acá en el site. ya está totalmente liberado. así que. el foco pasará por. los dos de B. las manos del gordo Riley. y quien lo acompaña. cae la flash. incendiaria. todo junto de parte de. la plataforma de fuego fuiste. uy si la plataforma. está sufriendo el gordo Riley. para llevarse la primera kill. busca el resquicio. para llevarse la primera. por la moli. aparecía también. para descontar ese Kuni. que buena. encima la de esto. no te puedo creer el combo. del full auto la de esto. todo junto. y también detrás del humo. lo dejan muy tocado. Shoko WoW. dos versus cuatro. Shoko. que va a subir rápido. para tela. encuentra uno desde cráter. se lo lleva sin problemas. buena incendiaria. buena de esto también. a ver si le vuelve el combo. no no. por nada. no lo descontaban. a Pekexino. que se llega el primero. el segundo. lo busca detrás del humo. David tendría que guardar. por la situación económica. de gestor. que no. es la mejor en algunos jugadores. otros tienen más. muere en manos de Peke. y ahora tocamos un tap rápido. para ver que hay jugadores. que tienen mucho dinero. de parte de gestor. y otros que tienen muy poquito. exactamente. entonces gestor. ahí tenemos a never. que tiene que gastar todo. y se queda solamente con 50. Godoy tiene casi 10k. o sea que va a llegar tranquilo. ahí va a poder tirar. David. alguien le va a tener que tirar a David. ah no mira. compraba ahí con los gustos. y tenía perfecto. entonces. sí. Godoy le estaba tirando. porque tenía como 10k. y se quedó con 1900. perdón. pensé que se resetea la economía. por eso. no se resetea más la economía. no se resetea más. llegaban bien. pero. tuvieron que tirar igualmente. tuvieron que tirarle un auge. eh. al señor David. la ronda de recién. fue. completo. fue con. con cheddar. con palmito. con. pepino. con todo lo que se te ocurra. con. 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 Pudieron buscar el 9 a 6. pero van a tratar de llegar al 10 a 5. lo máximo posible. en el 2 vs 1. raro. como lo jugó realmente. la gente. de guile emotional. pek estaba mirando. eh. inmulo común. bueno. el tema es. es que cuando ya cantaron la información. pek se creó. retrocede. claro. peworks. el tiro más jugado. porque si lo erraba. no tenía punto de cobertura. y eso es lo que le terminó pasando. que se quedó en. agachadito. y no sé. un lugar más lejos. si. quedarse simplemente detrás del elevador no en el camioncito directamente tremendo franar abriendo lo que sería medio never con el WP se lleva la doble kill busca la tercera se le complica un poquicito y salía franar pero estaba perfecto para ayudarlo también su compañero no lo dejaban banda refused 4 versus 2 peque y hoti para definir esta ronda cae la flash de ambos equipos rompía por ahí hoti se le mostraba el de toyota también vamos a ver si lo puede contar buena molly buena molly le hacía mucho daño pero no podía descontarlo quedaba con la lata en mano y peke también estaba atento innecesario el pique ahí muy jugado quedan hoti y never en coma 14 y 7 de vida para cada uno peke que planta la c4 alguna de esto algo ahí la de esto la de esto hola no te puedo creer quedaba pasadísima y encima aparece hoti para descontar si ya detonaste perdón tiene otra pinta ahora después tenemos el análisis f tenemos el rite que se va a jugar ahora mismo peke peke con el WP consigo tranquilo más y esto que era un 2 versus 4 se lleva al último excelente lo de peke normal plaltense que tiene el doble kill y la definición de la ronda 11 a 3 igual más allá de de eso me parece que hubo muchos más pequeños errores de y gestor que hicieron que pierdan un 4 versus 2 no era claro que la suma de las partes hace más el todo es más que la suma de las partes pero sin embargo acá sumaron errores y terminaba perdiendo la ronda lo cierto es que en el 3 contra 2 perdón lo tengo que decir lo tengo que marcar si detonaste si ya te cantaste que el backup el retake vas a meterlo por garage espera los demás ya estás cantado te van a estar mirando bueno linda baja de según sobre su compañero y después que jnf podía encontrar david refuse seguía defendiendo en las favas pero perdía el gordo riley guarda contra contra jnf lo va a salir a buscar refuse nada podía hacer que nunca acaba de escucharle la mira por eso peke sin iba tirando ese fuego para encima la secuestra que va pasando ahora sí a tratar de plantar de asegurarse una ronda más ya estamos casi en el cambio de lado esta es la última es la 15 jnf esperando que salga que se muestre never va a perder la vida claro tenía ventaja de posición joco 1 contra 3 tiene que ir a buscarla igual porque es la última sí o sí jt a la una jt a las dos jt a las tres termina la ronda 12 a 3 muy pero muy fuertemente superior la gente de bush style un arranque impecable un pequeño respiro que tuvo y gestor pero que no alcanzó tampoco para darle la solidez y pensé que lo iba a hacer después de ganar esa ronda de eco que todos consiguieron aquí con la con la de acá con la usp etcétera daba la sensación de que iban a entrar al partido con confianza seguido después de un triple kill de never con a wp o sea estaba estaba para darse eso pero se apagó muy rápido porque cuando empezó a aparecer el p empezaron a aparecer fallos estratégicos en rondas donde se infiltró la gente de wiu style para el site de b por ct en lo que mencionamos recién del 2 versus 5 el 2 versus 4 de no jugarlo en conjunto de plantear choques aislados totalmente contra rivales muchos pequeños detalles que están jugando en contra jnf adelanta con la usp se lleva la primera kill el segundo casi el totem que no era muy efectivo que digamos never avanza al site de a está jugando totalmente al retake which you style en este site así que no se preocupan jnf que no para de descontar se manda no suelta la w muy agresivo se quiere llevar la triple kill y la consigue va bueno jnf está con una confianza absoluta busca el 4 kilos sale a correr no se lo esperaba que lo salga a correr de esa forma 4 kilos claro cómo te hace esperar que te corran así con la pistol 1 versus 4 el último en pie es never vamos a ver qué puede hacer never que sale para calle jnf lo va a buscar está buscando se lo va a conseguir lo va a conseguir se queda sin balas pero si conseguía entonces el ace y bueno excelente ronda de pistos la verdad que fue tremendo como nos estompeó de 13 a 3 y le da una cercanía increíble al cierre del partido y al campeonato de la en 3,14 jajajajaja 3,14 5,7 no sé cómo es el número pi pero bueno muchachos creo que todos lo entendieron no ronda número 17 choco wow con ese acá 47 hay tres jugadores que tienen chaleco con casco por parte de la gente digestor pero claro es más un forzado que otra cosa una kajiro por así decirlo tratando de acompañarlo never es el único jugador que no va a tener chaleco entonces y van a tratar de romper por puerta azul gordos tirando esa smoke lo va a encontrar primero hoti baja por parte de yoko y está centrado uno arriba no mirá lo encontraron a peca y sinio bien bien jugado por parte de yoko el a kajiro que se hacía muy efectiva con esa doble kill logra plantar la c4 según está esperando sus compañeros está esperando sobre todo a jnf que tiene esa auge para ir a buscar la ronda se llevaba una en la oreja izquierda el señor franar un buen tiro por parte de david aparece jnf aparece ese común eran dos contra cuatro y se mostraban dos se quedaban muy mostrados dos y por eso quedaban en igualdad de condiciones dos contra dos según chavitino no desde azul se complica con el pulau te lo va a descontar finalmente never para sacarlo de ese pelo voy a agujar por arriba y reaccionaba refuse que estaba en 37 la ronda se la queda ahí gestor pero está todavía muy lejos en el marcador sí pero importantísimo que ganó una ronda de este índole después de perder el pistol de esa forma de suma un poco yoko y refuse de más que todo robaron un par de boys la auge la k47 van a poder recomprar ahora una galil y bueno guillo style que no se va a quedar quieto no va a ser un eco no va a esperar sino que quiere cerrarlo rápido al parecer y fuerza con dk cz y demás además de que la economía daba para eso realmente never con la galil busca la primera tremenda dos balitos en la cabeza de difícil similta pierre con la galil pero lo consiguió sin problemas peranar con la cz espera le cae la lata ese ccoo corriendo sin parar dando mira con la de acá y yoko dominando puerta vamos a ver qué puede ofrecer la gente de wuju style en este pequeño forzado por el momento sin efectividad pero bueno finalmente consigue la primera kill peque con la habilitación de ese ccoo lograba descontar a never avanza con tranquilidad del gordo ridley para el site de b quién está esperando son dos jugadores esperando de parte de wuju style mientras que ese ccoo está sacando un montonazo de información guarda con la de acá de jnf que se llega al primero busca el segundo doble kill para jnf y por qué no el tercero a ver a ver triple kill que no puede ser pero si apareció a su compañero y con el pistol sí con el pistol marcan la diferencia tremendo el nivel de p que está teniendo wuju style queda solamente el gordo ridley pero se queda sin balas muere en manos de peque 14 a 4 a dos rondas de campeonar está la gente de wuju style de nuevo el 3 con 14 y un poco de risa 14 a 4 el resultado de la ronda número 18 hasta ahora vamos a jugar la 19 saca lo que puede y gestor ya casi resignado te digo porque no es que usaron una pausa no es que están gastando alguna strat su mapa su pic era overpass y realmente también la pasaron horrendo baja por parte de secuna en medio de esa pena se asomaba david perdía la vida mucha gente que viene tratando de avanzar por tela acaba de encontrar un jugador lo quiere tapiar ese cuna y está lo estaba encontrando más que yo como hubo saltado la bala de lo que intentaba pegar ese cuna y meando él tiraba por si se asomaba y se asomó para cabecear dejando esto ahora todos contra refus estaba adelantado ese con flauto mal ejecutado que le hace perder la vida los debes empiezan a chicarle lo empiezan a chutear él dice bueno qué querés que haga me quedo acá esperando a ver si 17 de vida y una de esas la puedo ganar nada 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 que hacer para refus sobre todo contra jnf que viene pegando las últimas rondas que da calambre apretamos un tab y vemos que viene 23 8 difícil sacarle el mp de las manos ahora jnf por atrás sus compañeros que tampoco están con un rendimiento bajo para nada con un rendimiento normal pasa que jnf está destacando por demás y un ingestor que trató de entrar en el partido es más está bastante homogéneo el score de ellos están parejos pero ninguno al nivel ni siquiera de los más bajos de voy you style que están dominando totalmente este calle están a una ronda de salir campeones de esta msi game en premier así que vamos a ver qué pueden hacer los muchachos de ingestor la última oportunidad la última chance llegando a tres jugadores nada que hacer shoko never y refuse linda baja de parte de never avanza para el site va a poder plantar ese 4 refus de piquea y si ya están rodeando absolutamente todo ya lo tienen rodeados y tienen que aguantar con mucho coraje y la de acá cae el incendiaria doble incendiaria le hacen la vida imposible tiene que avanzar un poquito refus se queda incómodo never que se lleva la segunda kill busca alguna más pero no raro ese tiro totalmente clave refus de que lo acaban de ver lo empiezan a shutear lo van a buscar con las vacas que atrevidos que son igual van a ganar la ronda y efe tenemos un campeón gullo style cierra el partido 16 a 4 gana este veo 3 2 a 0 y consagra esta msi game en premier o sea en el veo 3 termina perdiendo solamente 10 rondas una locura la superioridad que que demostró contra un ingestor que no pudo hacer absolutamente nada nada ahí estaba la gente en el chat poniendo jeje tenemos campeón primer campeón de este de estas de estos torneos de msi ojalá que haya más lo cierto es que todo el desarrollo lo estuvimos acompañando a través de debion así que estamos muy contentos varios partidos estuvimos pasando creo que el gran resultado sorpresa lo dio justamente bullo style al ganarle en la ronda anterior 2 a 1 all night y acá también termina sorprendiendo porque esperamos un rendimiento más parejo quizás un tercer mapa que no se da pero pero por mucho que no se da eh absoluto campeón entonces bullo style de esta msi premier exactamente felicitaciones para los dos la verdad que tuvieron un rendimiento a lo largo del torneo increíble hay que mencionar no me preguntan eh 50 mil pesos en productos a repartir obviamente entre el primero y el eh primero y el segundo no hay que mencionar eh la gente de bullo style le ganó a all night o sea eso eso es el eso fue el batacazo el 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 si 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 totalmente la verdad que increíble eso y después de eso es difícil bajarlo o sea mucha confianza calculo yo que ese partido y ayer también efectivamente tuvimos un encuentro bastante interesante donde la gente de e-gestor pudo ganarle un John Vlad que había venido de la liga de la cual y para los equipos solamente de la liga principal y lo quiero recalcar esto los equipos que llegaron a esta final tanto bullo style como y gestor vinieron por la qualifier por la clasificatoria de liga amadora o sea de la liga más amateur se podría decir y sacaron de encima la verdad que grandes equipos o sea totalmente una locura eh lo que ocurrió y todo lo que se dio en esta msi que estuvo lleno de sorpresas Ojalá que se mantengan y que puedan seguir eh subiendo tanto en las ligas de Gamers Club como en los torneos clasificatorios eh por viajes que se que seguramente van a seguir apareciendo como estuvimos siguiendo la campaña de Furios como sabemos que se van a Estados Unidos como sabemos que la escena sigue creciendo y que el techo ya es eh mucho más amplio de lo que estábamos acostumbrados eh Mapache de los torneos online a un torneo de ciber a eventos pero en Argentina y a todos los viajes que se están dando que es una locura haber tenido a Nicom en Estados Unidos tener a Johnny en España tanto tiempo eh bueno y los equipos anteriores como Miami Flamingos y Galefors amigos las oportunidades están no aflojen porque te puede pasar como por ejemplo Ullo está el que se armó este mix y la verdad posta demostrar un nivel muy bueno corriendo para adelante todo lo que vos quieras pero si eso se trabaja el pegue lo tienen exactamente encima con jugadores muchos jugadores que están en otros equipos se armó como un rejunte entre amigos para jugar porque te fijas Peke está en S2N Dillion está en Goodfellas SQN está eh en Bio que está está peleando el ascenso a la liga principal creo me estaba contando por ahí o sea armaron y JT y que es el comodín que aparece en todos lados la verdad que estuvo excelente el nivel que que mostraron más JNF que tuvo un nivel increíble y que en el último mapa lo tuvimos como MVP con 25 kills 9 muertes cada diferencia de más 16 y 2.78 de cada radio una locura lo que jugó 2.78 tremendo una banda la verdad que increíble el rendimiento de él en el primer mapa fue SQN y con eso muchachos vamos finalizando nuevamente agradecerle a MSI mandame mandame los braques mientras seguimos agradeciendo por supuesto a MSI y por supuesto a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en un torneo con muchos equipos más nuevos o sea creo que el nombre fuerte era Nocturne y era All Nights por supuesto y aún así se hicieron un lugar S2N también S2N y aún así se hicieron un lugar en la final estos dos equipos eh no estuvo a la altura y gestor en este en estos dos mapas pero claramente eh WUSU Style estaba en ultra sintonía y focus en ganar así que son merecidos campeones agradecer siempre a todos a MSI y a ustedes por supuesto y bueno y también a todos los chicos de la Dillion Academy que nos estuvieron acompañando tremendo el día uno con este torneo con producción este agradecer a Gamers Club por darle el espacio a MSI de hacer el torneo y ya estamos ¿no? Sí ya estamos eh nos pueden seguir en las redes sociales que figuran en pantalla también van a estar apareciendo en el chat y nos dejamos con las mejores jugadas con los highlights de este último partido que vivimos que fue el caché eh hasta la próxima competencia gracias por todos felicitaciones y salud para el campeón y defiende como puede excelente la habilitación para que descuente uno never quedan dos versus dos muy tocado Jotti tremendo lo de Jotti se quiere llegar uno más y justo recargando lo enganchaban pero cinco para el peso le está faltando a IG Store para llevarse la primera ronda es que tenía claramente un poquito el tab necesitamos que IG Store entre al partido que empiece a agarrar confianza con las kills para poder dar el email que demostraron a lo largo del torneo y esto lo que estábamos buscando David llevándose la primera kill también aparecía el gol de Jotti ahí está la confianza que estábamos pidiendo lo pedís lo tenés y yo como huevo aparece con la de acá uno versus cinco ahora sí así sí así sí IG Store y claro porque la rompieron en el largo de todo el torneo y en el overpass no pudieron entrar en algún momento del partido y ahora pasa exactamente lo mismo pero con otra carita con esta ronda que descontaba uno más mirá como le van cortando las rotaciones sin embargo si atacan a never puede encontrar el tiro never va a encontrar el tiro sobre quién sobre ese Kun se trataba de la posición lo está corriendo JTNF canta mucha información buenos movimientos de never pero raba el tiro hasta que el repic le permitía quedarse con ese kill tratando de asegurar una ronda más buen movimiento buen tiro finito sobre Peke mira vos mira vos y salía con la mira puesta lo va a buscar a Peke si no que erraba el tiro y está muerto erraba el tiro y murió se le sigue mostrando el de triple atención que lo dejó bastante dañado en 26 va por un lado va por el otro lo corre lo corre lo corre para acá para allá para acá para allá encontró a la kill David claro le dropean el arma y saca rédito después tenemos el análisis F tenemos el reté que se va a jugar ahora mismo Peke Peke con el WP consigo otra kill más y esto que era un 2 versus 4 se lleva al último ¡Excelente!